Pues aparecen tal como los vecinos nos lo plantearon, había que mejorar el parque, había que mejorar también el Pipicán y las obras van en ese sentido y la verdad es que esto lo que pone de manifiesto es que las decisiones que toman los vecinos y el equipo de gobierno las cumple y de la forma más rápida que podemos. Esto evidencia que va a ser una realidad aquellas peticiones que nos van haciendo los vecinos, además de estas inversiones, como ya comentará también la alcaldesa, hay inversiones del presupuesto ordinario, pero nosotros invitamos a los vecinos a que sigan participando en todos los procesos de democracia participativa y de participación ciudadana porque sus proyectos, sus propuestas se hacen realidad, este gobierno las está haciendo realidad como las estamos haciendo en este parque y en otras obras que estamos visitando todas estas últimas semanas. Bueno, es una remodelación del parque de la compañía, uno de los parques que más usos tiene de Molina de Segura, más histórico y más emblemático y que más vienen los vecinos a disfrutar, en extensión es el más grande también, por lo tanto era necesario hacer esta inversión, una inversión hacía casi 30 años que no se invertía en el parque de la compañía como se está invirtiendo ahora, casi 600.000 euros para esta remodelación y va a consistir en toda la parte de abajo del parque, transformarla, modernizarla, cambiamos todo el sistema de parques para niños, para jóvenes, todas las pistas deportivas también, atendemos a las propuestas de los vecinos a través de los presupuestos participativos y toda esta zona del parque que colinda con el auditorio también va a ser remodelada. Es una actuación muy importante, casi 600.000 euros, insisto, en inversión en el parque de la compañía que lo va a transformar totalmente para que siga siendo lo que ha sido siempre, una zona emblemática de nuestro municipio y para que los vecinos puedan seguir disfrutando de estos paseos que nos permite este gran parque, junto también a la remodelación de otros parques, hablábamos ahora del parque San Antonio que van a empezar el lunes las obras y que se va a convertir también en un parque importante para el municipio de Molina de Segura. Poco a poco vamos haciendo importantes inversiones, en dos años y medio que llevamos de gobierno se han invertido en obras para la calle y se han licitado 18 millones de euros para los molinenses. Nuestro objetivo es mover Molina, que Molina se dinamice, que tengamos remodelando distintas zonas para que puedan disfrutar los ciudadanos, que vayamos modernizando y que cuestiones históricas que estaban sin tocar durante muchísimo tiempo que consigamos transformarlas y además siempre en consenso y en colaboración con los vecinos que son quienes tienen que construir el lugar que habitan.